Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Macías. A continuación les voy a presentar el módulo 4 de biología molecular, la lección 4.5, que es la cuantificación de la expresión génica. El método de cuantificación absoluta nos va a permitir conocer la concentración exacta presente en la muestra, es decir, el número de copias que se van a expresar de ese gen en esa muestra. La concentración es calculada a través de una curva estándar, como se tiene que calcular por lo menos 5 puntos de una dilución de una serie de un housekeeping, lo cual nos va a permitir ver la eficiencia de la PCR, secuencia de amplicón o la eficiencia de la expresión de ese gen. El método de cuantificación relativa, por el método de CTS, nos va a permitir lo siguiente. Determinar los productos de PCR dependiendo de los ciclos que se va a llevar en una PCR tiempo real. Pero primero hay que tener las fases de una PCR. La PCR en su primera fase es una fase lineal, que sería la de background, que no nos va a dar ninguna información, es la primera expresión. Luego una fase exponencial del gen, una fase lineal y una fase de meseta. En estas fases, la parte importante es la fase exponencial. En esta fase exponencial o umbral, nos va a determinar el número de ciclos, cuántas copias o productos de PCR se están produciendo ahí. Lo cual se traduce a qué número de expresión génica estoy teniendo de ese gen. ¿Cómo llevo a cabo la cuantificación relativa? Pues tengo el gen de interés en células control, ese mismo gen en células tratadas, lo cual me va a permitir saber la cuantificación relativa, cambios de expresión o aumento o disminución de la regulación de la expresión génica. ¿Qué se necesita para cuantificarlo? Además de tener el gen de interés tanto en muestras control como en tratadas, un gen que va a ser un housekeeping. Estos genes pueden ser un GAPDH, actina, que son importantes, que se expresan constitutivamente en las células. Es decir, no van a tener ningún cambio. Entonces, teniendo el gen de housekeeping en células control como en células tratadas, se desaca su delta CT en ambas muestras. Una vez que se tiene el delta CT1 de células control, delta CT2 de células tratadas, se resta el delbele delta CT de células tratadas del delta CT1 menos el delta CT2 de las muestras control, lo cual nos va a dar un valor al cual vamos a llevar al 2 a la n. Este resultado nos va a dar el número de copias expresadas del gen de interés en las células tratadas con respecto a las células control. Entonces es aquí donde podemos ver la variabilidad de la expresión génica. Este es un gráfico representativo de una PCR tiempo real donde estamos calculando dos muestras, que es la actina y el gen de interés, en este caso CHOP. Como vemos, están diferenciados los dos, la expresión de genes. En el número de ciclos tenemos el valor de actina, la media de actina y el valor de ciclos del gen de interés. Entre menor sea el número de ciclos del gen es que hay una mayor expresión, lo cual el delta CT será menor. Cuando tenemos un incremento de esos ciclos es que el gen tiene una menor expresión. Como podemos ver en la gráfica, el control siempre lo normalizamos con el housekeeping, que es un valor de 1, que en este caso es la actina. Con respecto a la actina, esa sería la referente para ver las diferencias de la expresión génica en las diferentes drogas. Con esta lección terminamos el módulo 4. Espero que sea de gran utilidad. Muchas gracias.